Gracias a todos y, como siempre, bienvenidos a esta comparecencia de prensa en la que el Partido Socialista quiere manifestar con toda la claridad que seamos capaces de hacerlo nuestra posición en relación con la decisión que recientemente ha tomado el Gobierno de cerrar la Fundación Crana. En ese sentido, tengo que decir que el Partido Socialista va a pelear contra el cierre de la Fundación Crana, con todos los medios que tenga a su alcance, porque es un cierre que carece de toda justificación desde el punto de vista económico e incluso desde el punto de vista social. En ese sentido, tenemos que decir que desde el punto de vista económico la Fundación Crana no tiene ningún coste para el Gobierno. Es más, casi podemos decir que la relación entre ingresos y gastos es favorable para la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y, por tanto, si alguien ha aducido a causas económicas para el cierre de la Fundación Crana, pues creo que es el momento oportuno como para que reconsidere esa decisión. Si me permiten, hago una pequeña referencia a cómo nació la Fundación Crana, una fundación sin ánimo de lucro que en el año 2003 surgió de un proceso de participación dentro de lo que fue la Estrategia Navarra de Educación Ambiental. Y a Crana se le adjudicaron, en ese proceso de participación pública, una serie de funciones que ha venido ejerciendo a lo largo de estos años, funciones que para el Partido Socialista son francamente importantes y que tienen que seguir existiendo. Por ejemplo, acercar el conocimiento del medio ambiente a la sociedad, fomentar el diálogo, la búsqueda de consensos, el debate y las reflexiones y la participación social en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el consumo responsable, con la eficiencia energética, con el cambio climático, con el uso racional y eficiente del agua, con la conservación de nuestros ríos, con la movilidad, que ha sido un instrumento altamente utilizado por las administraciones locales en todo lo que tiene que ver con la labor de asesoramiento del Crana, la gestión de residuos y servicios de documentación y de consultas para todos los que quieran acudir a su fondo bibliográfico. Para nosotros, el fomento de la participación en una cuestión tan fundamental como el medio ambiente, el fomento de los procesos de información pública y el fomento de la educación ambiental, no sólo para nuestros jóvenes, por supuesto que también, sino para nuestras empresas y el diseño de políticas de responsabilidad social en el seno de esas empresas, nos parece una labor de la cual no podemos en absoluto prescindir. Y por tanto, tenemos que decir, como ya he dicho al principio, que estamos en un rotundo desacuerdo con la decisión del cierre de la Fundación Crana. Para nosotros, tomar esta decisión de cierre no significa sino dar una patada a uno de los principales instrumentos que tenía en estos momentos la administración foral para el diseño de las políticas medioambientales y para la gestión de las políticas medioambientales. Y por tanto, insistimos una vez más, es un instrumento del cual no se debe prescindir. Para ello, el Partido Socialista ha presentado una serie de iniciativas que van a tener su colofón en una moción que registramos en la tarde de ayer en la que el Parlamento foral va a tener que pronunciarse a favor o en contra del cierre de esta Fundación. Para eso, también a lo largo de los próximos días, contaremos con la comparecencia del gerente y de los trabajadores del Crana, que nos informarán acerca de los cometidos que durante estos diez años han venido realizando y nos pondrán de referencia la labor importantísima que han hecho a lo largo de este tiempo. También hemos pedido la comparecencia del consejero del Departamento de Medio Ambiente para que justifique, si es que puede justificar, este cierre, tanto desde el punto de vista económico, como he dicho antes, como desde el punto de vista social. Y también vamos a llevar estas mociones a los ayuntamientos, con los cuales el Crana ha venido colaborando habitualmente, y también a la Federación Navarra de Municipios y Consejos, que forma parte del patronato de esta Fundación, para que se pronuncie sobre lo bueno o lo malo que ha sido el trabajo de la misma. Como digo, para nosotros el cierre de Crana es un cierre injustificado. En lo económico y tiempo tendremos a lo largo del día de hoy, y en los próximos días, de conocer en cifras los resultados que el Crana ha venido dando a lo largo de estos años, el resultado económico es favorable a la Administración de la Comunidad Foral. Si restamos ingresos y gastos, veremos cómo hay un superávit que, por tanto, no justifica, más bien al contrario, el cierre del Crana. Justifica, en todo caso, su mantenimiento. Los fondos del Crana vienen, sobre todo, de la colaboración y participación con las empresas de la Comunidad Foral y de fuera de la Comunidad Foral. Y los fondos vienen también, sobre todo, de los programas europeos. Y hay un elenco de programas europeos que se han gestionado a través del Crana a lo largo de estos años y que no les enumeraré porque tranquilamente pueden recogerlos todos ellos de la propia página web del Crana. Una página web, por cierto, que, a mi modo de ver las cosas, también está funcionando y dando una serie de servicios que, a nuestro juicio, resultan irrenunciables. Llama la atención, y llama la atención poderosamente, que un instrumento que nació de la participación del diálogo social, sea, por tanto, de la democracia participativa, sea finiquitada en un golpe de autoridad de la presidenta Barcina, que por el artículo 33, permítanme la expresión, pues decide que este tipo de instrumentos que gestionan una gran parte de las políticas medioambientales ya no sirven a la sociedad navarra. Es un golpe autoritario que, insisto, no compartimos y creemos que, cuando menos algo que nació de la participación pública, debiera haberse valorado, en este caso el cierre, también a través de un proceso de participación pública. En definitiva, creemos que son diez años de trabajo en la gestión y diseño de las políticas medioambientales que Yolanda Barcina tira a la basura por una decisión unilateral y arbitraria y que, como he dicho antes, no compartimos en absoluto. Es una decisión equivocada, injusta, se hace un daño grave a la sociedad y se tiran por la borda importantísimos esfuerzos económicos que se habían hecho para el mantenimiento de políticas medioambientales que han sido siempre referente para la comunidad foral de Navarra y, por tanto, no podemos estar en absoluto de acuerdo con este proceso. Es verdad que estamos viviendo un tiempo en donde estamos viendo que día a día el gobierno de Navarra se descompone, pero no se descompone solo por las dimisiones internas en departamentos cruciales para la sociedad navarra, sino que la muestra más clara de la descomposición de este gobierno es la toma de decisiones que aniquilan las políticas medioambientales en un momento en el que deberíamos apostar todos por esas políticas medioambientales. La decisión de Crana se suma a la decisión de hacer un ajuste radical en Ganasa y también en la decisión de reducir drásticamente el guarderío forestal en la comunidad foral. Son todo decisiones que apuntan todas en el mismo sentido, como digo, en la destrucción de las políticas medioambientales que este partido no está dispuesto a tolerar y que, como he dicho al principio, a través de todas las iniciativas que estén en nuestra mano trataremos de frenar. Y, sin más, me pongo a su disposición para cuantas preguntas nos quieran hacer a este respecto. Está hablando hoy del Crana, pero también hay muchas fundaciones implicadas en ese recorte porque, por ejemplo, hablan del Crana y no de otras como el INET, por ejemplo. Lo vamos a hacer. Lo que pasa es que hemos querido diferenciar, porque al final son temas muy diferentes los que tratan unas y otras. Y a lo largo de los próximos días el Partido Socialista también manifestará su opinión respecto de algunas de las fundaciones que forman parte de este paquete de cierres. En unos casos pueden estar justificados, pero hay otros casos que difícilmente podemos justificar. Hoy queremos hablar de Crana para no mezclarlo todo en el mismo paquete. Tiempo tendremos en los próximos días de hablar de otras fundaciones que también son, a nuestro juicio, importantes mantener. Por ejemplo, el INAC. Esta ha sido inesperada. ¿No tenían idea de que se iba a cerrar el Crana? Pues se entiende bien. Cuando yo califico la decisión arbitraria y poco democrática, ya que hablábamos de un instrumento, de una fundación sin ánimo de lucro, por cierto, es un detalle importante, que nació de un proceso de participación, la decisión que ha tomado, en este caso, la presidencia. Supongo que para, en fin, lavar su imagen y querer dar la sensación de que, en fin, en este proceso de recortes y de reestructuración de las administraciones todo vale, pues creemos que es un proceso equivocado y, desde luego, la primera noticia que tenemos, como la tuvieron, por cierto, también los propios trabajadores, es del momento en el que el consejero da la rueda de prensa anunciando esta decisión que calificamos de totalmente equivocada. ¿Hay alguna de estas fundaciones que sí estarían justificado su cierre para el Partido Socialista? Las vamos a analizar. La verdad es que todavía no hemos tenido tiempo de analizarlas todas. La primera que ponemos encima de la mesa y en la que manifestamos nuestra opinión es esta, pero ya le digo que a lo largo de los días, a lo largo de esta semana y probablemente a lo largo de la próxima, daremos la opinión sobre aquellas, no sobre todas, pero sí sobre aquellas que nos parezca interesante mantener. No sé si con las iniciativas va a hacer el Partido Socialista alguna acción conjunta con el resto de la oposición. Bueno, nosotros lo que esperamos y deseamos es que el resto de los grupos se sumen a nuestras iniciativas. También le digo que nosotros no tendremos ningún problema en sumarnos a aquellas iniciativas que nazcan con la misma intención que nacen las nuestras, es decir, de intentar frenar esta decisión equivocada del Gobierno de Yolanda Garcina. Era, como dice usted, una fundación que daba beneficioso, o sea, que tenía superávit. ¿Cómo entienden o cómo interpretan o por qué creen ustedes que el Gobierno ha tomado esta decisión? Pues le he dicho que es una decisión que lo único que pretende hacer es un lavado de cara y un lavado de imagen de la presidenta Yolanda Garcina. Un lavado de cara y un lavado de imagen que no compartimos porque, insisto, en el fondo lo que se está echando por tierra son todos los esfuerzos que esta comunidad ha venido haciendo a través de estos importantes instrumentos. CRANA es uno de ellos, GANASA también, a lo largo de estos años por unas políticas medioambientales que hasta antes de ayer parecían importantes a juicio de todos, pero se evidencia que desde que se tomó esta decisión UPN, Yolanda Garcina y su Gobierno renuncian a unas políticas medioambientales responsables en las que a través de la educación y de instrumentos como el CRANA pueda extenderse a la sociedad esa idea de que el medioambiente y la conservación y la sostenibilidad es importante. Nosotros no estamos dispuestos a renunciar a ese argumento que nos parece totalmente crucial en los tiempos en los que vivimos. No hay más preguntas sobre esto. Yo quería preguntarle, no sé si puede valorar. Otra vez, Garcina, allí, volvió a hablar del pacto del PSN como la manera de defenderlo, la manera de hacer gobernable esto y de que no… Bueno, ya me entiende. No sé cómo se valora desde el PSN. Bueno, no soy yo el portavoz que hace este tipo de declaraciones. Simplemente ella tiró el pacto por la borda, no lo puede rescatar ahora. Hay que ser mayor de edad en política para decir estas cosas y está demostrando que ya no lo es. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.